Nosotros vamos, vamos a durar, bueno, vamos a ver si lo encontramos de una vez en verdad Seguramente va a haber un equipo que caiga con nosotros, obligado, obligado tiene que ser un equipo con nosotros Yo creo que vienen los dos equipos, loco Me queda arriba No veo nada, yo No puedo no venir, se cagaron Objetivos simplificados, armas libres Cojamos una arma de una y vamos Pero andamos para el ORI No la dejes pasar De la Esperamos para la ORI entonces ¿Dónde? ¿En serio? Sí, aquí A un tiro, un tiro, un tiro Muerto, muerto Qué pendejo, loco Se estaba besando en el aire, loco No, pensó que era yo solo, seguro Se estaban besando en el aire, loco Diablo, hombre Qué partida más interesante Ocho, 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 ocho Diez Diez No, hay Eso y yo de puta van a campearme Por eso, maje, pero por el puro bounty, maje, el puro bounty El puro bounty lo vas a encontrar Ok, esta partida la vamos a tener que jugar un poquito más táctico Porque ellos van a jugar full táctico, full campeón Vamos, acá va a poco Ok, lo tenemos, vamos Para acá, ¿no? Me levanté hasta dónde están Dejaremos munición por aquí Están peleando, ya, loco, están peleando Vamos, 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 vamos Aquí está mi dinero, aquí está mi dinero Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Se canceló el contrato de recompensa Tira, tira, tira Estás perdiendo terreno Adelante Ya viene una entrega del momento Cuidado, tira Tira Tomemos un poco de munición Objetivos de la recompensa listos, vamos No Tu pelotón llegó a la zona segura Están en el mall Buena gran puta Eh, para caída por ahí Va para el estadio creo que Va, va con el bauti Va con el bauti, va con el bauti El, es el bauti Soldado enemigo acercándose Hay uno aquí Loco, le cayó a Mariel Qué hijo de puta Sí Buena, Mariel Si salía uno de más Ok, con el uno, con el uno, con el uno Está contigo ¿A dónde? No sé, no lo veo ¿Quién está aquí? ¿Dónde están los otros? ¿Dónde están los otros? Allá, allá, allá Al izquierdo, al izquierdo, al izquierdo Al izquierdo, al izquierdo ¿Qué está? Málgame, me juego No, pero que lo estoy reviviendo ¿Están aquí conmigo? Ahí para arriba, ahí para arriba Cuánto faltan, cuánto faltan Un equipo más ¿Hay gente en el Móler y un equipo? Ahí va uno, ahí va uno Sí ¿Están aquí conmigo? ¿Están aquí conmigo? ¿Están aquí conmigo? Ya, ya, ya ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Oh, man! ¿Me está viendo, me está viendo, me está viendo? ¿Dónde? Hay uno allá Sí, lo veo ¿Están aquí? ¿Están aquí conmigo? ¿Alguien que me dé dinero para comprar el strike? ¿Están aquí conmigo? ¿Están aquí conmigo? Yo, Ten Ahí tiene dinero, Isaac Ven ahí, míralo ahí Espérame, espérame, Marily ¿Dónde estás tú? ¿Tú estás abajo? Aquí estoy ¡Lasco, fuego! Me van a matar Espérame, Marily, espérame, espérame Compré en UAB si pueden, compré en UAB si pueden Ahorita, ahorita, ahorita Voy para arriba otra vez En el gatillo me moví uno ¿Están separados? ¿Aquí, aquí, aquí? Acá, acá, acá Acá, acá, acá Ok, voy para allá, voy para allá ¿Va UAB? Me está tirando a mí, me está tirando a mí Tirado Tirado ¿Por qué? Que se me laguea, eh, total Voy, voy, voy Voy a interrogarle, voy a interrogar Marily, aquí hay unas armas mías, mira, agarra estas Están separados ¿Ya lo vieron, pa? ¿Ya lo vieron, pa? ¿Cuál arma? Sí, sí, sí En el gatillo, en el gatillo Aquí, 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 creo que hay un hit Sí, está en el gatillo Voy para comisario Coge alto, bro Misaki, no agarra si no el billete, va No, si lo agarre, ya tiré el UAB Oh, qué guión, me fíjalo Estoy haciendo más para yo ir de carroñero Trata, trata de agarrar el... Marily, aquí, 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 dale a la izquierda Sigue derecho Mira, ve Eh, eh, aquí, date vuelta atrás Mira, aquí Marily, aquí donde estoy Para que venga por las armas, acá Aquí, voltea ¿Qué es tu marca, loco? ¿Qué es tu marca? No sé que estoy marcando este mal No, a Marily disparan las armas Hola, Salma Ahí ya me están disparando, ya me están disparando ¿Ya ves? Desde el mall, del mall, soy del mall Quizás, preocuparte por los... Vamos a tu imagen, agarramos a tu perro Espérame, pues ¿A dónde estás? ¿Querés ganar o qué pedo? Oh, tienes, tienes sniper en el mall, tienes sniper en el mall Está por ahí Ahí te la llevé marcada, Marily Eh, están peleando, están peleando en el mall No, 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 yo creo que lo mató, creo que lo mató, loco, creo que lo mató, espérate Voy, voy contigo, voy contigo Ten cuidado, está solo Voy a tirar a UAB Dale, dale ¿Dónde? Ah, su puta madre Creo que está arriba ¿Y el UAB? Fuck you, bitch Espérame, espérame Estoy, estoy, estoy abajo, perro, espérame, 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 espérame Conmigo, conmigo El mundo aquí Aquí está Marca, marca rozado Me está viendo otro Acá, acá, acá Rezado, rezado Nah, nah, loco, me tiro con la... Nah Me tiro con el principal en vez de tirarme con el sueldo fusil Está marcando, está marcando, está marcando, está marcando Ah, loco, qué imbécil, aguantan ahí Cuidado, Marily No hay para allá, que ahí está Me tiro con la principal en vez de tirarme con el sueldo fusil, loco, qué imbécil Y yo andé ratiando, loco, está con el Cudi y todo, loco Mate uno, mate uno Isaac, no vayan, no vayan a morir, loco, no vayan a morir No vayan a morir, no vayan a morir Y quedamos esperando ahí, ¿vi? Yo lo tiré, madre No, mírate Hora de la venganza, estás redesplenándote Liquidación activa, se redujeron los costos en la estación... Puta, el mundo va a tener más billetes que todos nosotros, man Comienza a tener contratos de mayor valor, valen más la pena Aquí hay quien, a Lora, a Lora, a Lora, a Lora, a Lora va cayendo gente A Lora va cayendo gente ¿A cuál? ¿El de estadio? Aquí, marcado Cogió, 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 vaina ¿Dónde cogió? Me tiré, me tiré, me tiré Ahí están las ventanas del estadio Es el mismo que tiene el... Es el mismo que tiene el... El escudo Aquí está Agarremos ese... ese bounty Enemigo entrando en el área Yo creo que... Voy para el bounty Viene acá conmigo, viene acá conmigo Liquidación finalizada, los precios se están ajustando Solo queda... Quedan dos equipos, lo que... Nosotros y ellos Hay uno aquí conmigo Hay uno aquí conmigo Tu pelotón está en zona segura ¿Dónde me arreglo? Vamos a ayudarle a Mariel Ahí tiene el bounty, ahí tiene el bounty Mira, me tiró una vaina ya Voy jugado Rematado Al frente de Mariel, al frente de Mariel Al frente de Mariel Al izquierdo de ustedes Uy, casi tumbado ese, también se tumbado Hay uno ahí arriba Ahí está, ahí está, lo estoy esperando El bounty es aquí Airely, está contigo Mariel Muerto uno, viene otro Muerto el del acudo ¿Dónde está este bounty? Está acá arriba Tiene que estar arriba, tiene que estar arriba Sí, sí Está arriba, está arriba Voy arriba, voy para arriba Espérano, espérano Revivean a Mariel ahí Yo la revivo Está escondido, ya la vi, la vi Está un tiro, está un tiro, mátalo Ok, muerto, muerto Puta rata Tenía que, tenía que vaina, tenía que Tenía que Tenía que ponerlo a Que nos pongan donde están los otros Tengo un JB, los tiro cuando Cuando estemos cerca de ellos Mariel Cae aquí, mira Para que vengan a agarrar armas Hay más cara aquí Se necesitan Falta aquí, falta Vamos a agarrar ese, ¿no? No, JB, pero no lo creo que está hasta que estamos con ellos Cóprolo si quieres, yo ahorita me compro otro Ve, este, úsalo Ok Ok, está aquí Ahí está, frío Tu compañero ubicó a un VIP Es arriesgado, pero con grandes recompensas Sí Vamos Joder, puta Buena Le dije que esa era, loco Le dije Contamos, lo dejamos ¿Ustedes que se querían salir, loco? Ganamos Lo importante es que ganamos, no como lo hicimos Lo importante es que ganamos, no como lo hicimos No, no, no Gracias.